de este complemento tarifario temporal, en el cual, en primer lugar, queremos señalar dos diferencias. Ahí escuchaba de que algunos anteriores funcionarios plantean que no les gustan los subsidios. Sin embargo, todos nos recordamos que en los gobiernos anteriores, hasta enero, hasta febrero del 2009, había un subsidio generalizado que asumía la CEL y que representaba alrededor de 95 millones anuales para la CEL y que, además, era para todos los sectores, incluyendo los industriales, comerciantes y todo. Esto representaba, quiero decirles, que el 65% de ese subsidio era fundamentalmente para los sectores no residenciales. ¿Cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar con relación a la temporada de lluvias que a lo mejor complique más? Porque, según los pronósticos que se tienen, no vamos a tener un invierno demasiado copioso para poder garantizar la generación de energía hidroeléctrica como tal. Esa es la preocupación que tenemos todos. Entonces, ahí están diciendo que CEL no va a ser la caja chica del gobierno, pero la están ocupando como tal. Y si no se logran llegar a los niveles de los embalses adecuados para que se pueda reducir el peso de la energía después de estos seis meses, entonces, ¿de dónde lo van a sacar? Me imagino que seguirá siendo de CEL entonces. Y si es así, pues, perdóname, Armando, pero entonces lo que acabas de mencionar no va a terminar de ser lo cierto. Armando. No, yo creo, señor diputado, en esto, yo creo que tenemos que ser serios. La gente merece respeto y hay que hablar con... Yo no me estoy riendo, estoy hablando serio. Hay que hablar con argumentos. ¿Qué sucede? Primero, yo he dicho claramente, y usted lo sabe muy bien, el gobierno anterior fue incapaz de implementar esa reforma legal que tanto costó. Tres años, si no fueron seis, como usted dice, en todo caso, tres años, es tiempo suficiente para implementar los cambios en el mercado mayorista que no se hicieron y que ahora tenemos que, a nosotros ahora, tener que aplacar... Se te olvida, Armando, que se le dio un año entero a la SIGER para implementarse. Yo no interrumpí su conversación, si me permite. Entonces, ustedes tuvieron tres años, tres años para implementar esa reforma legal, no lo hicieron. Este gobierno lleva casi diez meses, y hemos dicho claramente, que a la vuelta de unos meses empieza a implementarse el modelo de oferta en base a costos, lo cual es una señal correcta de que este gobierno está siendo cumplidor de la ley, contribuyendo a que funcione el mercado y protegiendo el interés de los usuarios. Creo que es una gran diferencia. Bueno, todavía no tienen el plan quinquenal. O sea, cuando estamos hablando de un plan quinquenal, estamos hablando para los cinco años de gobierno y llevan diez y no lo han implementado, ni siquiera lo están anunciando. Y si estamos hablando de un plan quinquenal es porque uno está previendo a futuro. Y es más, después de eso también hay programas que tracían de los cinco años de un gobierno y ahora resulta de que solamente están viendo para seis meses y qué va a pasar después. Eso sí es irresponsable, perdóname, Armando, pero creo que aquí venimos a hablar cosas serias, no está hablando politiquería. Y te pediría de que dejaras de estar haciendo anuncios de campaña y nos pusiéramos a discutir lo que es de fondo, ¿verdad? Qué bueno que el diputado Aguizón conoce los detalles, porque él sabe perfectamente que el 31 de julio del 2009, la Junta Directiva de la CIGET aprobó el decreto en el cual se comenzaba a implementar este sistema de costos de producción. Y esto daba seis meses a la unidad de transacciones para instalar todo el software que era necesario, que es el proceso en el cual se está, y tres meses a la CIGET para hacer la auditoría de toda la información que tiene que estar dentro de este software. Y en ese proceso se está. Es decir, que el gobierno del presidente Mauricio Funes, dos meses después de haber entrado, puso en marcha este sistema. Este sistema ya está ahorita instalándose. La UT está poniendo toda la información de todos los participantes del mercado para posteriormente la CIGET hacer las auditorías. Y por eso es que estamos pensando que en el mes de julio ya va a estar implementado completamente el sistema. El costo de la vida va a aumentar producto de este incremento, valga la redundancia, de la energía eléctrica. O sea que esta vez es diferente. Hoy tenemos más impuestos para la gente, más caro el agua para la gente, ahora vamos a tener también más caro el producto para la gente, producto del incremento de la energía eléctrica. Y la política que se debe de buscar generar para reducir los costos de energía eléctrica lo están ahorita manejando de una manera improvisada, acudiendo a la Caja de Chica, que en este caso es él, que me dicen que no la van a hacer, pero lo están haciendo, y que no la van a ocupar, pero la están ocupando, en vez de implementar medidas efectivas. El diputado no tiene propuestas. La única propuesta en realidad es que este gobierno haga lo que ellos fueron incapaces de hacer en tres años, y hemos dicho claramente que esto esté en marcha, en meses veremos ya un nuevo ordenamiento del mercado de electricidad, y desde ya se están tomando medidas para proteger la economía familiar. Roberto, ¿tú querías opinar? ¿Están pidiendo, Armando, eficiencia a las empresas, y por qué no están pidiendo eficiencia a la selga, que el mismo Armando mencionó de que había tenido grandes ganancias en el último año? Yo no entiendo si le van a pedir que se saque 17 millones de sus cuentas para abonárselos a los consumidores, lo cual es una medida de emergencia ante la situación que está viviendo la población, de que todos han carecido durante este gobierno. Bueno, ¿por qué no decirle ni de selga? Vaya mejor el precio que ofrece en esos 17 millones, o tal vez hasta un poco más, reduzca su costo, sea más eficiente, y eso, ya que entre sel, la geo, que son empresas de la sel, y toda la canique y otras generadoras que tienen que ver con sel, si redujeran ese precio que ofrecen al mercado energético de energía, que es el más del 60%, un poquito más del 60% de lo que se genera en el país, y se consume en el país de electricidad, perfectamente impactarán en el precio, y no tuviéramos que estar sufriendo este incremento. Si eso lo hubieran hecho desde que entraron al gobierno, de tan eficientes son y tanto están cambiando las cosas, pues tal vez hubiéramos tenido una mayor reducción hace seis meses, y no tuviéramos que estar ahorita esperando un impacto en el precio de los productos, que ya lo acaba de reconocer Armando, que va en un traslado, y que le pida a todas las demás empresas privadas que sean eficientes. ¿Por qué no comenzar con la eficiencia interna logística del gobierno en la empresa que genera energía eléctrica, que genera el 60% de energía que se ofrece al mercado, y que es del Estado? Bueno, diputado, yo de eso justamente estoy hablando. Y yo decía que el mago Jim peligra perder su empleo porque usted está jugando a leer el futuro. Yo creo que hay que ser serios. Y en este punto, realmente hay que decirlo claramente, la incapacidad del gobierno anterior durante tres años, tres años, su incapacidad en el gobierno anterior, en tres años de implementar el modelo de costos, ahora lleva a este gobierno a tomar una medida de emergencia. Eso que quede claro, fue incapaz el gobierno anterior durante tres años de implementar un modelo de costos que bien lo hubiera venido a hacer a establecerle las reglas del juego para ofertar en base a costos. Como no lo hicieron, estamos tomando medidas de emergencia. La politiquería te la dio a ti, ya que creo que en vez de ser técnico te ha vuelto político, pero nosotros sí estamos conscientes de lo que hemos hecho durante nuestros gobiernos y la gente está sufriendo ahora el incremento del costo de la vida y eso no es el gobierno de arena, sino el gobierno del FMLN. La gente tiene claro, diputado, lo que yo he dicho claramente y he hecho argumentos técnicos, que no le gusten otra cosa. Hablando de eso, yo realmente, ya que dijo usted, hablando del precio de energía, y usted lo sabe muy bien, no se vale mentir a la población. Hoy, hoy, la gente que está pagando la tarifa eléctrica, hoy, está pagando menos que en los últimos años del gobierno anterior. Señor televidente, usted revisa sus recibos, a ver si es cierto lo que dice Armando, por favorcito, y ahí vamos a ver qué habla con la verdad.